Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito El discuto está lleno y llegaron los años, nadie aquí no le bajen Puriso, ven, les van, sales de tu traje Me trajo pantisito para que elорien no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene oportunaje